Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Estamos nosotros aquí en esta plataforma de Los Chinches, El Mañanero, siempre dando apoyo al nuevo talento, como ha hecho Presidente Estudio. Y en el día de hoy tenemos también otro de los integrantes de lo que ha pasado por esta plataforma, que vamos a conversar con él a ver qué le ha parecido todo. Tiene un nombre, tiene un nombre, y un apellido, tiene un nombre, si lo pronuncié mal, él me corrige, pero él se llama Joe Legend. Joe Legend, o sea, bienvenido. Pero Joe Legend es como el Joe Legend. Como el que canta All of Me. Pues tú vas a coger esa lucha toda la vida, mi hijo. Lógico. Líder, da tiempo que en vez de... Cállate el nombre, antes de que llegues a la fama. Porque mira cómo te asocié con Joe Legend. Claro, yo dije que Joe Legend, digo yo. No, 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 pero explícalo. Escriban cómo se pronuncia y todo. Mira lo que sucede. Mi nombre artístico es Joe Legend. Pequeña leyenda. Exacto. Lo que pasa es que hay un Joe Legend por ahí cantando. No, 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 no. No, por ahí no, espérate. No, 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 no. No, no, no. Mr. Joe Legend. Exactamente. Mi amor, es como... Vamos a la verdad en orden. Es que es como los papás... El desorden con orden. Es como los papás de uno que en honor a los padres de la patria, hubo a un compañero mío que le pusieron... El apellido Barti le pusieron Juan Pablo. Sí. Ahora le llamamos Juan Pablo Duarte. Pero entonces, en el caso tuyo, ¿Qué osados? Young, de joven leyenda. Young, Young. Young Legend. Young Legend. Young Legend, no John. Young Legend. Okay. Young Legend. Young Legend en la casa. ¿Cómo tú estás, brother? Pero bien. Me siento muy bien. Déjame yo darle gracias a Albo Chincha por darme la oportunidad de estar aquí, también a Presidente Estudio, por darnos la oportunidad de mostrar nuestro talento en otra plataforma diferente a lo que estamos acostumbrados. Y dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho conmigo y con los demás participantes. Tú sabes que yo, cuando estábamos en la tarima, Juanes, cuando yo me monto en la guagua, nosotros no fuimos una guagua de presidente, yo veo todo esto artista y yo no encuentro el primer urbano. Porque Presidente Estudios promueve todo el talento. Bueno, él sabe. Sí, claro. Y yo digo, pero Dios mío. ¿Y dónde están los muchachos míos? Los muchachos de pato, ¿dónde están? Y veo a Young Legend. Y yo, pa, yo fui la bracer. Yo, ay, un urbano, urbano. ¡Dios mío! Espérate, porque esa camisa se ve demasiado suave. ¿Cómo tú identificaste que era urbano? No, porque él tenía el flow. No, es que tú sabes que dependiendo la ocasión era la vestidura, entonces como Guerrero Alcini hay que ponerse armadura vaca. Claro, por favor, pásale la mano a esa camisa. Sí, sí, suave. Es suave. Caro, sin ponerlo nervioso. El trabajo sucio siempre me toca a mí. Sí, claro. Sin ponerlo nervioso, caro. Sin ponerlo nervioso. Sin ponerlo nervioso. No, no, toque esa camisa bien, Caro. Siéntela, siéntela, siéntela tela. Caro, las camisas se sienten por el pectoral. Está como por el pecho, vea así. Por el pectoral. Tú debiste hacerle así, ¿qué? Por ejemplo. Qué suave estás. ¡Ey! Mira. Mira, tú eres franco, tocando el material de María Luisa Molina. Mira, ay, Dios mío. Iniciando este conversatorio, sería chulo, muchachos, que él nos comente cómo y desde cuándo nace esta pasión de cantar y del artistaje en ti. Bueno, ser artista viene desde pequeño. Me inspiré en mi madre porque mi madre llega cantando canciones de Celine Dion, de Adele y por ahí más. De John Legend. Espérate, de Adele, o sea, quiere decir que tu mamá es joven. Sí. ¿Qué edad tiene tu madre? Mi mamá ahora que va para los 50. ¡Ey! Pero está bien. Pero te estuvo a los 12. Oye, estás rica todavía. Vamos a decir que sí, vamos a decir que sí. La mamá de mi hija es más vieja que la mamá tuya. ¡Wow! Ay, Dios. Tú ves, yo no puedo decirte nada con eso, pero... Y que no sé qué responderte. Pero tú estás bien, tú estás bien. ¿Tú tienes algo, no? La vieja. A riesgo de tu listin es que tú la encontraste vieja. Siguiendo contándome, amor, entonces. Entonces, la música fue como una manera de como yo desahogarme. Una manera de como yo expresarme. Y viendo a mi mamá, yo me ponía con el radio, mi mamá se ponía a cantar. Yo le decía, mami, yo quiero cantar contigo. ¿Qué sí? Ok. Y le comenzaba acá y atrás, con Gallo, Maco y Servi atrás. Sí. Pero al final fui aprendiendo. Me metí en la iglesia. Ah, qué lindo. Yo no solamente canto, yo también tuve en parte de teatro y cosita. Ok. En el medio artístico. Pero luego de varios años, yo decidí darme una oportunidad en el canto. Porque mucha gente me decía, loco, dale para acá. Que sí o qué, pruébate. Y desde que empecé eso, fue para arriba de una vez. Vea, que te llegaste a robar alguna ofrenda para meterla para tu música. No, tú ves. Ahí es que te lo das. Pero para invertir en tu música es con un buen propósito divino. Claro, la bendición de Dios. La bendición de Dios llega de manera que Dios no lo entiende. Cuando tú mencionas la iglesia, en una ocasión, Maritalia Hernández decía que los mejores cantantes, la gran mayoría, vienen de las distintas congregaciones. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Tu estilo musical es tipo urbano, underground? ¿Cómo fue? Pítenlo otra vez. Pítenlo. 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 Pítenlo de nuevo. Pítenlo. Pítenlo. ¿El estilo de tu música es urbano, underground? ¿O más light? ¿O más onda? ¿Por qué te tienes que poner esa cara? ¿Es como underground? Va a ver, va a ver, va a ver. Ya. ¿El estilo de música underground? O más light, más. O aromí. Romantiqueo, romantiqueo. te puedo decir que de todo un poco siento que como artista no me puedo limitar a una sola área, tengo que navegar todas las áreas para poder demostrar que en verdad yo soy capaz de hacer todo lo que se puede hacer es eso, como los sapos es como si te pusieran una propuesta vamos a ponerte a ti, que te llamen para una oferta relativa a lo que tú tienes más o menos una idea pero que tú nunca has hecho, no tener la experiencia te queda abierta la vasoportidad John, un ejercicio para lo urbano eso es la tiradera el urbano se ejercita tirándose escribiendo, hay ahí, y tú me dices yo te digo, tú has entrado en esa dinámica con algún exponente nuevo también como tú, cuéntame siento de que la tiradera es un buen medio para tú poder llegar a más personas entre otras cosas, pero el tipo de música y la proyección que yo tengo como artista siento de que no es una buena herramienta herramienta para yo poder exponerme porque eso trae conflicto a veces se van a lo personal entonces la gente quiere vender un personaje de calle entonces no son calle nada, entonces yo soy de la gente de que si no vamos a matar no vamos a matar o si no vamos a tener el respeto no vamos a tener el respeto la entrevista contigo es que tú nos demuestres a nosotros que tú nos cantes un poquito vamos al gozo de lo que tú haces de cómo tú audicionaste porque tú también tiene que ser la misma canción del presidente la que tú quieras la que tú quieras la que tú quieras donde tú oye ah como yo cuando voy por un casting yo cojo la ¿cómo te vas a hacer? ¿cómo te vas a hacer? ah como yo cuando voy por un casting cuando voy por un casting cuando voy por un casting cojo la canción donde yo brille que yo pueda hacer ah no canta por la que te aceptaron en presidente de estudio o sea lo que los jueces escucharon vamos a escuchar a nosotros ay Dios mío me la pusiste difícil porque ni me acordé no que canta la que tú quieras tu preferida tu favorita ok yo quisiera tenerte de nuevo en mi cama como la última vez como le hago por olvidarte tu recuerdo siempre llegó aunque no trate bebé solita ella fue pegándose poco a poquito baila mundo en boba lo que así bien pegadito sabes que me trae loco ese golpecito y por ahí se va la cosa ¡eh! ¡muchas gracias! su estilo es onda maluma gracias corazón gracias un estilo boja panty ¡eh! Dios de la gloria enrique hay otra respuesta no están on the crown no están on the crown gracias a Yauda por estar con nosotros aquí en este bochinche del mañanero señores gracias a ustedes también por estar con nosotros vamos ya seguimos ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! Gracias.